Y bien, estoy aquí de nuevo en el MassFortDeath, la versión global, y uff, lo bueno es que ya terminé la zona del caos, bueno, casi, casi, casi todo, me falta sacar algunas gemitas ahí con algunas, eh, con algunas condiciones que no he podido completar y que no he intentado completar, sincero, aún. Pero bueno, en estos últimos videos que subí me he dado cuenta que a algunos les intriga la cantidad de gemas que tengo, que tengo, tengo una cantidad bastante aceptable, 7000 gemitas, y no, no, para empezar, no, no son gemas compradas, son de puro ahorro, puro y duro. Así que bueno, este video va a tratar más o menos de, no, de cómo llegar a tener tantas gemas como yo, porque, pues sí se puede, sí se puede, pero, esto es más que nada, eh, todas las formas en las que nosotros podemos conseguir gemas en el juego, obviamente de forma gratuita, no comprándolas, porque te quieres conseguir gemas de forma rápida y no te, no, no, no tienes ningún problema en gastarte tu dinero, pues simplemente vienes aquí a la tienda. Y compras el paquete que más te guste, o presionas aquí, y te van a salir todos los precios por la cantidad de gemas que tú quieras. Pero bueno, no creo que ese sea el caso de la mayoría que está aquí, o de prácticamente todos, porque digo, eso es como lo obvio. Así que bueno, vamos a ver todos los métodos que al menos yo conozco, de hecho, de conozco, sí, no, no hay ningún otro, hasta un día si no hay ningún otro método de conseguir gemas. Eh, aparte de los que voy a mencionar. Así que bueno, bueno, igual y sí. Así que bueno, vamos a empezar por el más básico de todos, que es el login. Eh, cuando hagas login en el juego, en algunas, algunas veces te dan gemas, solo algunas, entre otras te dan otros ítems que también vienen bien, así que por eso siempre es bueno hacer un buen login. Hasta ahora no nos dan gemas por llegar a cierta cantidad de login, así que bueno, eso lo podemos descartar. La otra forma, la más casual, la más normal, con la que más van a sacar gemas en este juego, es con la historia. Por el momento solo tenemos, creo que, a ver, creo que tenemos tres capítulos de historia, sí, efectivamente, tenemos tres capítulos de historia desbloqueada hasta ahora, no se ha desbloqueado más, así que aún no podemos sacar más gemitas, eso es triste, pero bueno. Y bueno, al menos ahora en la versión japonesa, creo recordar que ya estamos por ahí del capítulo 8, más o menos, más o menos, no sé. Pero el caso es que ya vendrá más historia, ya podremos sacar muchas más gemas, y digo, la historia no es muy difícil, creo que hasta ahora en el capítulo que estamos en la versión japonesa, los enemigos a lo mucho son nivel 40 o 50 por ahí, máximo 60, digo yo. Pero, pero, podemos sacar, al menos de los combates de la historia, el doble de gemas, simplemente presionando un botón, este de aquí, y así poner la historia en el modo difícil. Pasando las misiones en el modo difícil, también nos darán gemas, el problema de esto es que sí, es el modo difícil. Los enemigos son, obviamente, mucho más complicados y fuertes, así que puede que sea difícil, al menos en este momento del juego, cuando no tenemos personajes muy, muy, de mucho nivel, pues puede que sea un poco difícil tratar de hacerse todas las misiones en el modo difícil. De hecho, yo he dejado todas las misiones de voces, porque ya son por ahí de nivel 70, creo que era 75, y como me las estoy haciendo en auto, como me las estoy haciendo en auto, por eso perdí esas dos de ahí, que están en gris, pues, pues eso. Por eso no me hablo de los voces. Luego ya cuando tenga tiempo voy a tratar de pasarlas todas con todos los logros, porque hay unos logros que sí son medio difíciles de conseguir, ya. Por ejemplo, hay uno de terminar la misión en 10 turnos, y bueno, el de completar la misión sin perder, bueno, teniendo 50% más de tu vida máxima del equipo, pues ya con estas misiones son difíciles de completar. Pero, es así, podemos hacer el modo difícil en cada capítulo, y así sacar una muy bonita cantidad de gemas, que todavía tengo por sacar en otros capítulos, así que, sí, si no han hecho el modo difícil todavía tiene de dónde sacar gemitas, solo que sí, necesitarán personajes más fuertes. Ahora, no solo de la historia podemos sacar gemas, también de las misiones de por acá. Por ejemplo, las Strangling Quests que van cambiando cada 4 horas, estos también la primera vez que los jugamos nos dan gemas, si no se han hecho alguno, pues de ahí pueden sacar gemas. Pero, lo que no mucha gente debe de saber, es que si nosotros nos vamos aquí, al Training Portal, podremos ver que están las mismas misiones que salen en ciertas horas del día con el Strangling Quest. Pero, estas misiones no cuentan, no cuentan como las Strangling Quest, porque si nosotros ya nos hicimos una, por ejemplo, yo creo que ya me hice las de oro en la normal, no sé si aquí también, creo que sí. Pero, a ver, voy a liberar esta, nos dan gratis 2 al día, así que hay que hacerlo. Como pueden ver, yo las de oro en las Strangling Quest, aquí afuerita, aquí, aquí, a ver, vamos a ver, vamos a ver, aquí, que aparecen justo aquí, yo esas ya me las hice, ya conseguí las gemas, pero, las del Training no me las he hecho, y aquí están, puedo sacar las gemas todavía, que de hecho podría hacerlo justo ahora, pero bueno. Entonces, prueben a abrir las puertas que les dan gratis, esos días, para sacar las gemas que les falten. También, si tienen llaves, pueden abrirlas, pero no recomiendo que hagan eso, recomiendo que guarden sus llaves cuando realmente necesiten algo, ya sea que necesiten huevos de dragón, pergaminos, sopas, o lo que ustedes necesiten para poder mejorar a sus personajes, pues les anda bien. Ahora, ahorita tal vez voy a aprovechar la de oro, pero bueno, eso será para otro momento. Ahora, otra forma de sacar gemas, que no muchos saben, en realidad es un poco, ehm, ehm, decepcionante hasta cierto punto, es viniendo con los amigos. Porque sí, puedes sacar gemas con tus amigos. Ah, me mataron puntos, que cool. Sí, como podrán ver, hay una barrita que se va llenando dependiendo de la cantidad de apoyo que les da a tus amigos. Esta barrita se llena si tú los soporteas, o sea, si le mandas frame points, que yo ya lo hice, así que ya no puedo hacerlo hoy. Y si ellos te mandan frame points, también sube un poquito. Y aparte, si te los encuentras o quedas con ellos para jugar en las misiones multijugador, también sube. Ojo, ojo aquí. No significa que puedas subir su relación así rápido, no. No, este, puedes jugar mil veces en salas con él un día y aún así no vas a llegar al máximo. ¿Por qué? Porque hay un límite, solo puedes subir cierta cantidad de puntos por día jugando con él en salas. Así que no, no, no creas que por estar jugando un día entero con él en las salas del multijugador se va a llenar. ¿Por qué no va a ser así? Sí, lamentablemente no va a ser así. Ahora, cuando la barrita de tu amigo llega al cofre, ¿saben qué es lo que les da ese cofre? Sí, diez gemitas. Diez gemitas, se la pasas subiendo la barrita de amistad con alguien y lo único, lo único que te da es diez gemitas. Le ofreces tu amistad y te escupe en la cara. Pero bueno, al menos son diez gemitas que no van a venir mal. Y yo sinceramente recomiendo, si tienen amigos que de verdad conozcan, pues que los mantengan. Porque cuando la barrita llega al máximo, no vuelve a bajar. O sea, solo pueden conseguir diez gemitas por cada amigo. Yo recomiendo que cuando lleguen al máximo con personas que no conozcan, pues que los aluminen y agreguen a otros para conseguir más gemitas. Esta sería mi recomendación. Es un poco cruel, lo sé, es cruel. Pero hay que adaptarse a las condiciones en las que nos pone el juego. ¿Por qué? Porque solo diez gemitas. Es triste, pero bueno. Así es como funciona esto, ¿no? Así es como funciona. Y otra forma de conseguir gemas, que de hecho está también aquí, es con las misiones o con las historias de los personajes. Y nosotros nos vamos para acá, al Cheos Memoria. Obviamente esto solo lo pueden hacer si tienen ciertos personajes. De hecho, gracias a que me compré a todas las playades, ahora tengo todas sus historias aquí. Tengo que decir que casi todos, si no son todos los personajes, cuatro estrellas y cinco estrellas tienen historias. Los personajes tres estrellas no tienen historias. Al menos no que yo recuerde en este momento. Y para qué son las historias. Bueno, las historias son simplemente historia, como sí te dice. Y algunos combates que no son difíciles, que también podemos hacer en modo difícil, que nos darán gemitas. Entonces, sí, más o menos son... Es que varía del personaje. Por ejemplo, aquí con Demure tengo tres y tres. Y el nivel máximo de relación con un personaje es 17 para desbloquear su última historia. Así que pues, uff, está difícil. Pero, a ver, no recuerdo. Recuerdo que había alguien que tenía como cinco. Ah, miren, en Copa 2 tiene cuatro y luego tres. Bueno, va variando el personaje, pero en estas historias pueden conseguir gemas. Obviamente, al inicio solo tienen desbloqueada la primera historia. Luego necesitan subir su personaje a Abon, creo que cuatro o siete, más o menos. No, no, a cuatro. Abon cuatro o seis, más o menos. Para poder desbloquear su siguiente historia y luego desbloquean la última sección. Ah, mira, Mare tiene cinco. Va cambiando. Algunos les dan más, otros les dan menos. Pero bueno, es un poco de recompensa por sacar a tus personajes. Que normalmente te costará un montón de gemas, pero te harán poquitas después. Es así como funciona. Y bueno, obviamente los otros lugares donde conseguir gemas son los eventos. Como el de Villacarne, que es de historia totalmente. O sea, es un evento de historia. Que nos da muchas gemitas. Digo, por ahora los eventos de historia dan muchas gemas. Luego no. Y el Cheosfeo. Que por ahora solo tiene como sería 100 quests. Luego va a tener 110. No, no son 100. No, sí son 100. Por ahora tiene 100 quests. Luego tendrá 110. Luego tendrá 120. Cada vez que venga el Cheosfeo nos estará dando 100 gemitas más. Bueno, al menos así así. Y irá subiendo la dificultad también. Así que hay que tener cuidado. Pero bueno, estas son las formas de conseguir gemas. Digo, hay otra que es la más obvia, por así decirlo. Que es haciendo las Daily Missions. Que son simplemente conseguir una fruta del caos. Mejorar una arlíquia. Y completar tres misiones. Y ya está. Y bueno, las de la semana. Que ya son un poco más complicadas. Pero bueno, aquí las pueden ver. No hay mucho problema. Completo en el rango. Pero bueno, es así como se consigue. Y bien, espero que esto les ayude a saber cómo conseguir gemas. No hay muchos lugares y probablemente ya los conocían todos. Así que el secreto para tener muchas gemas es simple. Ahorrar. Ahorrar o al menos intentarlo. Así que bueno, esto va a ser todo por estudio. Espero que les haya gustado. Ya saben que pueden ser al grupo. Es porque es la dirección también. Si quieren pueden ser en mi Twitter. Solo. Solo si quieren. Y bueno, ahorren sus gemas para los gachos que vienen. Porque vienen unos interesantes. Ya haré un video sobre eso. Pues eso espero. Y yo los veré en otro video. Adiós. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil. Gracias.